de Baja California, ahí es donde de preferencia van a reportarse lluvias importantes en las próximas horas. Mientras tanto, pues el día de hoy en la ciudad, el pronóstico local indica tal estabilidad para aprovechar esta mañana desde temprano, aunque ya es normal que el ambiente permanezca muy fresco por la mañana y que eso se repita por la noche. Así que aprovechamos los 21 de temperatura máxima que esperamos durante esta tarde, bajo condiciones de cielo parcialmente soleado. Este día no se espera lluvia, incluso hay buenas noticias en el pronóstico porque los siguientes cinco días van a ser muy importantes porque no hay de otra. Va a ser el ambiente agradable, no habrá extremos en las temperaturas, ni tan bajas ni elevadas, no hay lluvias. El cielo favorece a que se presente escasa nubosidad de domingo y por lo menos hasta el próximo jueves. Así que vamos a disfrutar de días muy estables, mañana de 11 a 24 grados, fresco por la mañana. Lo mismo en las primeras horas del lunes, el martes 14, quizá 27 grados hacia las horas de la tarde, un poquito caluroso. Y así se va a sostener lo que resta de esta semana, de la próxima. Miércoles y jueves cielo parcialmente soleado y para entonces esperamos temperaturas que sí van a ser agradables, un poquito cálidas nada más, 28, 27 grados. Pero insisto, al menos en los siguientes cinco días, nada de extremos para Monterrey, sin lluvias, incluso para este sábado en el resto del estado. El cielo se va a presentar más bien parcialmente soleado, incluso al sur en Galeana. Sí es más frío la temperatura en los 7 grados y avanza, pero llega solo hasta los 16, mientras que en la parte norte, mencionando a Anáhuac, Sabinas y China, ahí, además de Montemorello y Linares, la temperatura se empata en los 20 grados hoy por la tarde, si acaso cerca de ellos cadereita con 19 grados en el transcurso de las próximas horas. Tamaulipas es otra zona muy estable del noreste del país, completa esta zona de la República Mexicana se va a mantener muy estable. Las temperaturas sí dejan ambiente frío, pero esto es nada más temprano y se puede repetir al final del día, 5 a 7 grados la temperatura o hasta 8. En el caso de la parte norte de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando y también Ciudad Victoria, parten de condiciones de cielo soleado y más tarde la temperatura de los 20, como mucho a los 22 grados en el caso particular de Matamoros, mientras que hacia el sur, 15 grados la temperatura, agradable totalmente y de tiempo completo, 23 grados la máxima, con cielo parcialmente soleado. En Ciudad Victoria, la temperatura máxima llegando a los 21, mientras que en Ciudad Mante no se estiman más de 24 grados el día de hoy. Se repite un pronóstico en el que no hay extremos, incluso para el estado de Coahuila la situación es muy simple.